El primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Manuel Valerio Martínez, falleció tras chocar con un poste del tendido eléctrico, en hecho ocurrido el pasado lunes en la comunidad de Huiza, en esta ciudad de San Francisco de Macuriz. Según datos ofrecidos a nuestro medio, este perdió el control de la motocicleta que conducía, perdiendo la vida en el hecho. Al momento del incidente, este regresaba de realizar sus labores correspondientes. Para MTM, su noticiero regional, Joanny Paulino.